¿Qué es la función de la obra? Realmente nos sentimos muy contentos, además es un momento muy difícil para la cultura y para el teatro y todo, entonces está muy bien, nos sentimos muy contentos en la compañía, estamos muy felices, la verdad. ¿Qué puedes contarnos sobre esta obra, así brevemente? Bueno, pues que es una obra de misterio de Agatha Christie que gira en el entorno a un asesinato y donde se tiene que descubrir quién es el asesino. Es una obra que se desarrolla en la mansión Monswell, que es donde estamos ahora mismo, que es la casa de huéspedes del matrimonio Ralston y en el que van llegando los huéspedes y se van desarrollando toda la trama. Todos se sitúan en un mismo espacio y el transcurso del tiempo es de un día y medio más o menos. ¿Y tu personaje es la obra? ¿No puedes describir sin revelar mucho misterio? Sí, es Molly, Molly Ralston, es la mujer de Gilles, la chica que ha querido esta casa y que decidió montar una casa de huéspedes. Es una chica joven que tiene mucha ilusión para este nuevo proyecto, es un proyecto nuevo en su vida, es un rol del que no está muy acostumbrada pero que tiene muchas ganas de aprender a desarrollarlo bien. Y nada, pues eso, de momento partimos, cuando empieza la función partimos de esta Molly, luego evidentemente va sufriendo unos cambios, unas transformaciones, vamos desvelando el pasado del personaje, el presente, el porqué, unas cosas, el porqué, las otras. Pero partimos de este punto de partida que creo que es bastante mono e interesante. Esta obra tiene récords de representaciones en Londres, además ha tenido muchas versiones también, para la preparación de tu personaje, ¿has mirado alguna de las obras o has preferido partir de cero? La verdad es que Víctor Condé, que es el director que la montó en Madrid, donde ha tenido un recorrido de muchos años, bastante tiempo, quiso partir de cero. Entonces yo creo que todos nos apuntamos al carro y partimos de cero. Desde el punto de vista de él, quería empezar de nuevo y volver a hacer un montaje distinto en Barcelona. Yo creo que esto nos ha ayudado mucho a todos. Él lo tenía muy claro también, el desarrollo de la función, los personajes, lo tenía muy claro porque conocía perfectamente la función. Es un hombre además que conoce muchísimo a Gata Christie, tiene conocimientos de sobra, entonces nos guió muy bien y él tenía muy claro. Entonces ayudó mucho, pero sí partimos de hoja en blanco. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de tu personaje? ¿Qué es lo que te ha cautivo? Lo que más me gustó creo que fue el desarrollo que tiene, la complejidad del personaje, lo que esconde, lo que cuenta, lo que no cuenta, el por qué lo cuenta y el por qué no lo cuenta. Y cómo va cambiando a lo largo de la función. Ya te digo, es un día y medio en realidad lo que ocurre en La ratonera. Y en muy poco tiempo la transformación está muy bien. Empieza en un punto y termina en otro completamente distinto. Y eso también como actriz te deja la pregunta de cómo continuará la vida de este personaje con todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y yo creo que, aparte que me gustó mucho el proyecto, me gustó la obra, me gustó trabajar con Víctor, al que no conocía, y trabajar con actores con los que ya conocía, otros con los que siempre me había gustado trabajar y otros que no conocía. Entonces, ya está muy bien. Trabajar en Barcelona también me apetecía mucho y creo que era muy redondo todo. Entonces, claro, me gustó todo. Entonces era imposible no aventurarse. ¿Y qué te está aportando este trabajo, este personaje, el trabajar con Víctor Conde? Todo esto que te está aportando ahora mismo, ¿cómo te sientes? Ahora mismo feliz, la verdad, porque creo que estrenamos con un trabajo hecho muy potente, pero ese trabajo ha seguido después. Y esto como actores, como compañía, creo que es muy estimulante, ¿no? El hecho de seguir trabajando porque se nos llega a un punto que ya conoces muy bien el texto, la función, y ya que algo te sorprenda después de más de 50 funciones, cuesta un poco. Imagínate, en Londres después de 62, pero... Y creo que eso ha sido muy interesante. Víctor ha seguido aportando su punto de vista y sus correcciones a lo largo de estos meses y creo que está muy bien. Yo ahora mismo me siento un día, te digo, muy bien, feliz, muy contenta, realmente es eso, con la acogida, con la compañía, con el personaje, con todo. Con el proyecto en general me ha aportado muchas cosas positivas. Y quizás una de las cosas que todo el mundo muchas veces nos preguntamos desde fuera, ¿cómo varía para un actor, aunque es la misma función diariamente? ¿Cómo hacéis para que vaya variando y siempre es algo diferente? En primer lugar, porque el público cada día es distinto. Y el público siempre es un personaje más, pero en una obra como esta, en la que el público es un elemento muy activo, el público no solo es pasivo y recibe información, sino que la desarrolla, piensa, investiga, hace teorías, cree saber quién es el asesino y luego no, y luego vuelve a teoría inicial y luego a otra. Entonces es un elemento muy activo. Nosotros notamos mucho la respiración anímica del público, ¿no? Sabemos, comentan, saben, no saben, se sorprenden o no se sorprenden. Entonces eso ya nos hace que cada día sea una función distinta. Y también las dinámicas que se generan en el escenario cada día. Sí que es verdad que varía, pero siempre hay unos márgenes establecidos por el director. Es decir, dentro de unos márgenes nos movemos en matices distintos. Pero somos ocho actores encima del escenario, tiene que ser distinta cada día por narices. Y quizás también una de las cosas, cuando se mantiene el montaje con Madrid y ese, se mantiene el decorado. Sí, sí, sí. Una de las cosas más impresionantes también de la obra, ¿no? Sí, sí, sí. La concepción es minimalista con rasgos también de época victorianos, el cuadro expresionista que tenemos aquí, el estilo de las lámparas. Me parece que a nivel cromático está muy bien conseguido, ¿no? Porque mantiene una sobriedad que ciertos elementos, el rojo es el elemento, es el color que destaca, pero en puntos muy medidos. Y la iluminación es maravillosa, el diseño de luces es fantástico, el diseño de sonido también. Y creo que ya estéticamente... Llama bastante. Ya llama la atención y tenemos la nieve, que ahora no se ve, pero tenemos nieve en el escenario. Y yo creo que, bueno, Víctor siempre nos contaba que había apostado por una verticalidad, no sé si te fijas, todo es muy vertical. Las escaleras son muy verticales. Y también eso se transmite y se traduce a la interpretación. Quería una contención emocional y una rectitud física muy concreta que se ha ido trabajando y que seguimos trabajando a lo largo de las funciones. Y quizás una pregunta, mejor, cuando tú te le diste la obra, el guión, ¿jugaste tú también a adivinar quién era el asesino? ¿Lo adivinaste? No, no lo adiviné. No, 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 para nada, para nada. Solo algún espectador, bueno, que yo conozca que me hayan transmitido sus impresiones, que conoce muy bien a Gata Christie y el mecanismo sobre el que ella siempre se mueve, habían adivinado, pero más que por el desarrollo de la función, sino por el conocimiento sobre la manera de escribir de la autora. Pero, ¿qué va? No, no, ¿qué va? Dije, ¿qué? Y ya está, hasta aquí puedo leer. Y cuando el público se sienta, ya las luces empiezan a apagar y el tron empieza a levantarse, ¿qué es lo que pasa por tu cuerpo, por tu cabeza? Bueno, siempre es estos nervios que crean adicción, que decimos los actores, ¿no? Mucha gente dice, si lo sufrís, ¿por qué os gusta tanto? Yo no lo sufro, la verdad. Está este punto estimulante, ¿no? De decir, vamos a hacer otra función. Y a veces, no me puedo creer que vaya a hacer una función entera, ahora mismo, de teatro, ¿no? Siempre pasa este pensamiento por mi cabeza. Pero, no sé, es a ver qué pasa hoy, un poco. Pero siempre en positivo, no en plan, a ver qué desgracia, sino a ver qué, a ver qué, cómo están hoy, ¿no? ¿Y le tienes miedo a algo como actriz dentro de esta profesión? Bueno, esta profesión yo creo que, como todas, despierta muchos miedos la situación actual en general, pero sobre todo de la cultura, creo que genera muchas inseguridades. Pero hay una pesadilla recurrente en todos los actores, creo, aunque hay actores que dicen que no lo han soñado nunca, que es, estoy en un escenario y no sé qué decir, el miedo al blanco, ¿no? Yo, la verdad, blancos en mi carrera he tenido poquísimos, pero siempre es como un miedo muy recurrente. Pero así, más en concreto, no. Es decir, estamos en un punto a nivel social que hay miedo a todo y a nada, ¿no? Entonces, bueno, lidiamos con ello. ¿Y como actriz te gusta el tema de la improvisación o...? Es verdad que es un tema que siempre me ha costado, a nivel de más académico, porque como yo empecé mi formación actoral, como empecé muy precozmente, a los 16, y empecé trabajando, y empecé trabajando en una serie diaria, claro, entonces iba siempre a defender mucho lo que ya sobre seguro, ¿no? Entonces la improvisación se me ha costado por algo menos trabajado a nivel profesional. Pero luego, cuando ocurren cosas en el escenario, tiramos de improvisación, evidentemente, y me encanta. Yo creo que es muy estimulante también saber resolver en el escenario. Y cuando le pierdes pánico a resolver en el escenario, pase lo que pase, yo creo que lo disfrutas. Yo me doy cuenta ahora, después de casi 15 años de carrera, que me parece más estimulante, quiero decir, la función, hay que hacerla bien, eso siempre. Pero cuando ocurre algo, ya no te paralizas, sino que, bueno, lo incorporas y lo defiendes. Y cuando consigues hacer eso, creo que disfrutas todavía más. Antes has dicho que empezaste muy precozmente también. Creo que a los 8 años hiciste teatro amateur. Sí, empecé 7, no me acuerdo, 7, 8 años empecé... ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actriz o por qué quisiste ser actriz? Yo siempre era una niña muy payasa, muy extrovertida, me encantaba jugar y, no sé, jugar a... Quería ser de todo, además, yo veía lo que... Papá, yo quiero ser eso. Vale, no, quiero... Entonces, claro, la profesión de actriz te permite ser cualquier cosa, ¿no? Ahora soy una mujer de 1940 y pico en inglesa y mañana, pues igual estamos haciendo de médicos, ¿no? Y eso yo creo que es muy divertido, mantener esa esencia de jugar a... Pero de pequeña, pues tuve la inquietud porque tenía una amiga que iba a teatro y yo dije a mi madre, yo quiero ir. Y me puso muy pesada. Y entonces la profesión llegó un poco, no por casualidad, pero llegó ella. No la busqué yo a drede, ¿no? Sino que se presentó porque a los 15 todavía tenía. Se presentó, se presentó la oportunidad de trabajar en un serial en TV3 y, bueno, y a partir de eso empezó todo, ¿no? Y, pues si no te importa, vamos a hacer un pequeño repaso de alguno de tus trabajos. Sí. Sí, muy brevemente, si me lo puedes describir lo que han significado para ti, ¿vale? ¿El core de la ciudad? Bueno, significó... Significó dedicarme a esto. O sea, fue la primera oportunidad profesional que tuve y también supuso un aprendizaje muy grande, muy grande, muy grande. ¿Mir? Mir significó enfrentarme por primera vez a un personaje más complejo. Yo creo que ahí subí un grado de complejidad en los personajes. Y trabajar con Nuria Gago otra vez, que me apetecía mucho, habíamos conocido en el core de la ciudad. Y me gustó mucho, porque además eran personajes distintos, con relaciones distintas y en otro sitio. Entonces era como muy apetecible. Y el personaje me gustó muchísimo, muchísimo. ¿Cómo es trabajar con Nuria Gago? Porque todo el mundo siempre habla maravillas de ella. Bueno, es que claro, Nuria Gago y además, como tenemos una relación personal de muchos años también, trabajar con ella es trabajar con alguien con quien mantenga una grandiosa complicidad. Es trabajar con alguien que hay algo más, ¿no? Es decir, aparte, claro, es una persona que hace el trabajo fácil, crea un ambiente relajado y distendido a la par que es muy profesional. Pero claro, para mí es trabajar con una amiga en el sentido de que, ostras, es especial. Nos hemos reencontrado ahora rodando un cortometraje, Destino, y bien, fue un reencuentro. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no trabajábamos juntas. Y pues bien, es especial trabajar con alguien a quien conoces tanto y que te conoce tanto, tanto a nivel personal como a nivel artístico. Una de las preguntas, me la adelanto un poco, era preguntarte por ese cortometraje, Destino. Bueno, ya está acabado. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué tal la experiencia? Bien, el proceso para mí ha sido largo, en el sentido bueno de la palabra, es decir, largo en el tiempo, no pesado. Porque Marta Joanola me presentó el proyecto hace ya más de un año y a partir de aquí empezamos a intentar hacerlo realidad. Ha sido muy emocionante, ha sido especial, ha sido muy bonito e intenso en el mejor de los sentidos. Creo que se creó un equipo muy bonito a todos los niveles, a nivel técnico y a nivel artístico, pero solo a nivel humano. Y creo que, bueno, yo tengo ganas de ver el resultado porque estoy un poco curiosa, a ver qué pasa. Pero ha sido muy, muy, muy bonito. Y otro de los trabajos también que te hemos visto ha sido otra vez en la televisión, con La República. ¿Cómo fue su experiencia? Fue muy buena. Es decir, la primera vez que me enfrentaba a un personaje de época, me sentí muy bien arropada. La verdad, la confianza que puso Jordi Frades en mí para hacer este proyecto fue muy emocionante para mí, la verdad. Estuve trabajando mano a mano con Félix Gómez, con quien era un espléndido marido, con el que aprendí muchísimo y con el que creé una complicidad artística muy bonita. Y creo que fue una serie muy cuidada. Me sentí siendo parte de un proyecto en el que trabajaba gente de un nivel profesional muy elevado. Desde producción, pasando por arte, pasando por maquillaje, vestuario, o sea, todo el mundo sabía muy bien lo que hacía y estaba todo el mundo muy bien preparado. Entonces eso es un reto a nivel profesional. Con un personaje al que yo quise mucho, aunque tenía el apodo de ser la mala de la película, pero el antagonista. Los antagonistas son muy interesantes, a mí me gustan. Y bien, deseando que algún día se pueda ver la segunda temporada, creo que es una segunda temporada muy buena a nivel de guión sobre todo. Pero claro, transcurren muchos más años de historia. En la primera era un año y medio, en la segunda son más de cuatro. Entonces, claro, hay mucha más chicha, ¿no? O sea, los personajes avanzan mucho más en el tiempo, también a nivel emocional, crecen más rápido y pasan muchísimas más cosas. Deseando que podamos verlo, por fin. No, veo, ojalá. Y otro de los... he visto que también, aparte de teatro y de televisión, hiciste cine como actriz de doblaje, de Tuvira en 65 minutos. Sí, esa es la primera película que doblé. Me gustó muchísimo. Bueno, me ha parecido la peli, que es para morirse. Me gustó mucho. Estaba Nuria también, pero yo doblé a Tamara Arias. ¿Cómo fue la experiencia de doblar? Bien, muy distinta, agotadora, porque claro, cuando no lo conoces tanto, el medio cuesta muchísimo, ¿no? Todo el día en las alas oscuras. Para mí fue un esfuerzo, pero Xavier de Llorenz me confió en este personaje. Y la verdad, he repetido con él algunas veces y me gusta mucho. El doblaje me gusta, no es mi principal disciplina, pero me parece interesante. Me parece... y además es un reto muy difícil ponerle voz a otro actor teniendo que transmitir lo mismo en otra lengua. Me parece difícil, pero estimulante. Pues ya llegamos a la recta final con el tipo T. Sí. Son cuatro recomendaciones que pedimos para que te conozcamos un poco mejor. A ver si nos puedes recomendar en primer lugar un libro. Un libro, cualquiera. El que tú quieras. Bueno, hay muchos que se me ocurren, pero uno que cuenta una historia muy especial es el libro de la maternidad de Elna, o la maternidad de Elna, escrito por Asunta Montellá. Es una historia real, es un libro histórico, quiero decir, que no es una novela, no es nada novelado, sino que narra unos hechos transcurridos en la ciudad de Elna, donde se creó una maternidad de la mano de Elisabeth Eidenbens, que era una enfermera suiza que quiso crear un espacio idóneo para que las madres que estaban en el campo de refugiados de Argelés, en la playa, pudieran dar a luz y salvó la vida a casi 600 niños durante la guerra. Entonces, bueno, me parece una historia que es interesante conocer, que es bonito saber, cuando parece que no pasa nada de bueno en la sociedad, saber que ocurrieron cosas como estas me parece fascinante. Y creo que Asunta hizo un gran trabajo recuperando y de hecho descubrió ella la historia, ¿no? Y es un libro muy bonito. Pues se lo apuntamos. Sí. ¿Un disco? Un disco cualquiera de Nora Jones. ¿Una película? ¿Una película? Esto es difícil siempre. Bueno, me gusta mucho la película Conociendo a Julia, justamente trata de la vida de una actriz, como son las actrices, ¿no? Entonces, esta película me gusta porque cuenta algunos tópicos malos y buenos de las actrices, pero Annette Bening es una actriz maravillosa y me parece que es una película estupenda, que además narra muchos entresijos del mundo del teatro y además es un contexto de época, lo cual es bella también a nivel estético, pero está muy bien. ¿Y una obra de teatro? La ratonera. ¿Y otra que no es la ratonera? ¿Otra función de teatro que, pues, no sé, ahora mismo? Bueno, cualquier obra de Shakespeare, en cualquier momento, en cualquier ciudad, es una buena obra de teatro. Y para acabar, hacemos un resumen, te podemos ver en La ratonera hasta junio, el Teatro Apolo, pendiente de ese maravilloso corto de Marta, Destino, pendiente de La República también. ¿Y qué más? ¿Hay algo más por ahí que se nos escape? Bueno, creo que es el 20 de junio se estrena una película en la que participé de manera muy, muy, muy puntual, que se llama Perdona si te llamo amor, la versión española de la película que ya se rodó basándose en un libro italiano. Y bien, está allí, pero es una cosa muy, muy pequeña, pero me hizo mucha ilusión, porque además se rodó en Barcelona, en la primera película en la que participo, entonces, bueno, es especial, pero bueno, es muy pequeñito. Pero la esperaremos también. Gracias. Pues muchas gracias, Mariona. A ti, guapa. Gracias. 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 Gracias.